El Rayito y sus parientes, el único y original de Coy Coyán de las Flores Y este saludo es para Roger Sierra Y también para Israel Romero De Coy Coyán de las Flores No chuse, viúñalo, no cuantú, viúñalo No chuse, viú niques, viúñalo, no cuantú, viúñalo No chuse, viúñalo, no cuantú, viúñalo juice No chuse, viúñalo acá, viúñalo, no cuantú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!